En las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a alias JR, quien era requerido por la Fiscalía General de la Nación. A JR se les indica por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, municiones y explosivos de uso privativo de las fuerzas militares. Según las autoridades, este hombre delinquía en la subestructura columna móvil Franco Benavides del Comando Coordinador de Occidente con injerencia en los departamentos de Nariño y Cauca. Este delincuente, de acuerdo a lo que tenemos en investigación criminal, se encontraba en la ciudad de Bogotá en un tiempo de descanso, ya que realiza diferentes actividades criminales en la subestructura Franco Benavides, que delinque principalmente como gaor en el sur del país. De acuerdo a lo que tenemos evidenciado, es el encargado de una comisión en el municipio de Guapi, sin tener una relevancia importante en la estructura, pero sí en el accional criminal que vienen desarrollando.